En la novela La herencia en avances vemos que Juan y Sara son supuestamente interrumpidos en uno de los mejores momentos de la novela. Juan y Sara no habían tenido ese momento ni tampoco un momento a solas en mucho tiempo, pero también vemos que parece que esa cena está dividida de dos formas, así que puede que no sea concretamente Pedro el que ingresó a verlos. Además de eso, ¿ellos por qué no colocaron un seguro? Lo que nos lleva a la otra duda, y es que están diciendo en una teoría que pueden ser hermanos, lo que nos lleva a varias dificultades que podría tener esa relación. Y es que aún no sabemos la verdad, pero de llegar a ser cierto tendría demasiadas complicaciones esta historia. Pues bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar en el próximo capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.